y minutos después de la ceremonia de premiación se ha escuchado el himno de guatemala en este en este lugar en sugar beach pues juan y finalmente la ansiedad medalla de oro en los panamericanos en lazer en forma individual llegó para vos aquí y muy contento este ha sido un gran sueño por el cual me todo este año y bueno pensador a estarlo cumpliendo es algo algo en lo personal muy emotivo y bueno también como siempre quiero darle una alegría al país esta medalla fue más trabajada que la ponerte las anteriores verdad la de río y la de guadalajara y la de santo domingo por qué motivo fue ésta algo especial para vos sí bueno está por el nivel de la competencia la clase de leyes se han mejorado muchísimo en los últimos años en américa charlie el estadounidense número 5 del mundo el canadiense muy bueno y bueno este año se agregó el que iba a competir robertshire que es 5 veces medallista olímpico y tuve 12 ciclos mundiales para mí esa fue una gran oportunidad que él haya regresado a lazer iba a tener esta chance de competir contra él y me empujé muy duro todo este año para trabajar para llegar y tener esto que veo aquí en el juego entonces se ha hecho lo duro que trabajé y estoy muy contento por el resultado bueno